Mente como una traición, camuflaje para una ilusión de mi mente. Por fin, los milenios son un decimal, un trocito de tiempo fugaz, algo efímero y bien poco más, sin ningún valor. Y yo, me defiendo atacándome así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo, me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Y yo, me defiendo atacándome así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo, me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo.